¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a Hueveo. El Hueveo de hoy va a estar dedicado otra vez a las bromas pesadas que nuestros amigos los hacen. Yo definitivamente no me canso de ver este tipo de videos en la web y los quiero compartir con ustedes. El primer video de Hueveo de hoy trata de un amigo que le pareció buena idea simplemente recolectar latas, meterles un tan mucho y tirárselas encima al amigo mientras dormía. I mean, why not? Vamos a ver. ¿Alguna vez se han tropezado con alguna trampa de ratón? Mejor preguntémosles esto mismo a este chico que cuando se paró, esto era lo que estaba borrando el piso de su habitación. ¿Qué? Alguien está diciendo a tu trampa de levantar. ¿Qué? 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 Y se ve que esta chica es muy pegada a su celular porque estaba completamente dormida y apenas sonó. Ella le dio con la mano y sorpresa, otra atrapa de ratón. ¡Apú! ¡Ah! En el próximo video, a este chico lo despertaron con un balde de agua. Tomen en cuenta que hay gente que es muy sensible a los sustos. Esto me lo puede dar un infarto pensando que se está ahogando. Y este es mi prank favorito definitivamente. Este chico dormía tranquilamente hasta que llegó un amigo como Rakataka y le hizo su paya touch en los Bowers. Y continuando con los sustos, a esta chica le pusieron un maniquí al lado de su cama y esto fue lo que le pasó. Este es un chico que lo despertaron con la grabación del sonido de una AK-47, un Kalashnikov o una metralleta o una tartamuda, como le quieran decir. Pero mientras estaba dormido y escuchaba el ruido, el tipo temblaba con los ojos cerrados. Y era como un pakistaní. ¡Apú! Este chico se fue a dormir, le pusieron, mientras dormía una mesa, sobre su cabeza y tocaron una bocina de barco. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que después del golpe que me había en la frente es reparto puñetico. Seguimos con la banda Despertar de Mal Gusto a Tus Amigos. Y este niño en su sueño tuvo que haber tripiado que llegaron los duques de Hearthstone. Y a esta última víctima de las despertadas desagradables, yo no sé qué me dio más miedo, si como lo asustaron a él o la cara de él cuando se asustó. Quedó como completamente poseído y gritando así por todos lados. Veanlo. Señores, se acabó la hora de wevear. Vuelvan a lo que estaban haciendo y si encuentran algún video o algo divertido en la web que quieran compartir con nosotros, simplemente lo envían a info.arrobaFrenteV.com, nos escriben arrobaFrenteV en Twitter y arrobaSaraFaretta. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Amén.